...señor Sebastián Piñera Echenique, acompañado de los jefes de Estado y Gobierno que han sesionado en esta jornada de trabajo. Muy buenas tardes. Invitamos a los excelentísimos presidentes y representantes de Estado a la ceremonia de firma de la Declaración de Santiago para la renovación y el fortalecimiento de la integración de América del Sur que da inicio al proceso de creación de ProSur. Los jefes de Estado y Gobierno declaran 1. Nuestra voluntad de construir y consolidar un espacio regional de coordinación y cooperación sin exclusiones para avanzar hacia una integración más efectiva que nos permita contribuir al crecimiento, progreso y desarrollo de los países de América del Sur. 2. Nuestro reconocimiento a la propuesta de crear un espacio de diálogo y colaboración sudamericana, el Foro para el Progreso de América del Sur, ProSur, e instruimos a los ministros de Relaciones Exteriores a profundizar el diálogo de conformidad con los términos de esta declaración. 3. Que este espacio deberá ser implementado gradualmente, tener una estructura flexible, liviana, no costosa, con reglas de funcionamiento claras y con un mecanismo ágil de toma de decisiones que permita avanzar a Sudamérica en entendimientos y programas concretos de integración en función de los intereses comunes de los Estados y de acuerdo a sus propias realidades nacionales. 4. Que este espacio abordará de manera flexible y con carácter prioritario temas de integración en materia de infraestructura, energía, salud, defensa, seguridad y combate al crimen, prevención y manejo de desastres naturales. 5. Que los requisitos esenciales para participar en este espacio serán la plena vigencia de la democracia, de los respectivos órdenes constitucionales, el respeto del principio de separación de los poderes del Estado y la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la soberanía e integridad territorial de los Estados con respeto al derecho internacional. 6. Que la República de Chile asumirá la presidencia pro-témpore de este proceso durante los próximos 12 meses, luego será entregada a la República del Paraguay. Invitamos a firmar la declaración de Santiago para la renovación y el fortalecimiento de la integración de América del Sur al excelentísimo Presidente de la República Argentina, señor Mauricio Macri. Firma el excelentísimo Presidente de la República Federativa del Brasil, señor Jair Bolsonaro. A continuación, corresponde la firma de su excelencia, el Presidente de la República de Chile, señor Sebastián Piñera Echenique. firma el excelentísimo Presidente de la República de Colombia, señor Iván Duque. firma a continuación el excelentísimo Presidente de la República del Ecuador, señor Lenín Moreno. firma a continuación el excelentísimo Embajador de la República Cooperativa de Guyana, señor George Talbot. A continuación, procede a la firma el excelentísimo Presidente Presidente de la República del Perú, señor Martín Vizcarra. firma a continuación el excelentísimo Presidente de la República del Perú, señor Martín Vizcarra. A continuación, y tras las firmas, su excelencia, el Presidente de la República de Chile, agradecerá la presencia de los Presidentes y representantes de Estado en esta jornada de trabajo. Muy buenas tardes, quiero agradecer sentida y sinceramente la presencia, el aporte y el compromiso de los Presidentes que hoy nos acompañan. Hoy ha sido un buen día para la colaboración, el diálogo, el entendimiento y la integración en América del Sur. Porque desde hacía más de cinco años, los Presidentes de América del Sur no habíamos tenido la oportunidad de reunirnos para enfrentar los problemas del presente y también para asumir los desafíos del futuro. Y hoy se da inicio al proceso de creación de ProSur, que va a ser un foro, un lugar de encuentro, de diálogos, de colaboración, de coordinación, y también un lugar para enfrentar y resolver problemas y asumir y enfrentar oportunidades que nos son comunes. Agradezco muy sinceramente a los Presidentes de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Paraguay, de Guyana, que hemos firmado frente a ustedes esta Declaración de Santiago. Y quiero decir que este foro ProSur va a ser un foro abierto a todos los países de América del Sur, va a ser un foro sin ideología, que va a respetar la diversidad y las diferencias que cada pueblo decida al elegir a sus gobiernos, que va a ser un foro sin burocracia excesiva, y que va a ser un foro pragmático, que va a buscar resultados, pero también va a ser un foro que va a tener un firme y claro compromiso con la democracia, con las libertades y con el respeto a los derechos humanos de todos los habitantes de nuestra América del Sur. Una vez más, Presidente Aldo, Presidente Vizcarra, Presidente Macri, Presidente Duque, Presidente Moreno, Presidente Bolsonaro, embajador Talcott, muchas gracias, y creo que hemos hecho una jornada de trabajo franca y fecunda, como nuestros ciudadanos esperan de nosotros, con un solo propósito, avanzar juntos a mejorar la calidad de vida, a crear más oportunidades, y a permitir que todos nuestros habitantes puedan cumplir sus proyectos personales y realizar sus visiones respecto a sus propias vidas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de su Excelencia, el Presidente de la República de Chile, el señor Sebastián Piñera Echenique. De igual manera, agradecemos la presencia y el trabajo de los jefes de Estado y Gobierno que han suscrito a través de su firma la Declaración de Santiago para la Renovación y el Fortalecimiento de la Integración de América del Sur, que da inicio al proceso de creación de ProSur. De esta manera, ponemos fin a esta ceremonia. Les agradecemos la presencia a cada una y cada uno de ustedes. De igual manera, a los medios de comunicación que se han dado cita en el patio de los cañones del Palacio de la Moneda. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias.